Preciosas, muy importante el título, para entender un poquito más del tema. Gracias, doctora, y bienvenida. Buenos días. Gracias, doctora. Vamos a comenzar aclarando esta duda de los rumores del origen del coronavirus, esta mortal enfermedad, ¿no? Se dice que sí, se creó en un laboratorio, otros dicen que se originó tras su consumo de murciélagos contaminados. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento del origen real del coronavirus? La manera que estamos tratando de investigar cómo este virus entró en la humanidad es, número uno, sabemos genéticamente la composición del virus. Y sabiendo eso, lo comparamos a todos los coronaviruses de dos diferentes animales. ¿Cuál es una cepa nada más del coronavirus que ya existía? Bueno, coronavirus es una familia enorme de diferentes tipos de virus. Y existe en dos diferentes tipos de murciélagos, dos diferentes coronaviruses que se parecen mucho a esto. Eso es clave. Pero el problema es que no es igual y cómo llegó a los seres humanos. Y uno tiene que saber que hay otros dos coronaviruses que son muy famosos, el SARS y MERS. Esos también empezaron de murciélagos, pero en ningún caso fue directamente a los murciélagos, a los seres humanos. En un caso pasó por el CIVIL y el otro pasó por CAMELS. Por los camellos. Por los camellos, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué es el intermediario de este? No se sabe. Y es lo que se está investigando para ver cómo se puede atacar. Ahora, muchos de nosotros compramos artículos que vienen su mayoría de China, ¿no? Eso es algo que toda la gente se pregunta. Entonces, ya no voy a comprar nada de China, que ya no me manden cartas de allá, ningún paquete que venga de ese país, porque puede contraer ahí el virus. ¿Es esto realidad? ¿Se puede contraer ahí? La respuesta muy complicada, porque todavía estamos haciendo las investigaciones para ver por cuánto tiempo de verdad vive, se mantiene vivo en diferentes tipos de superficies. Hay algunos estudios viejos de otros coronaviruses que pueden decir que puede durar hasta días, ¿entiendes? Pero, 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 como estamos en día en eso, y estamos haciendo esos experimentos, lo que estamos también trabajando con los importadores para limpiar todas las cosas en camino para acá. Y, exacto. Ahora, doctora, vamos a hablar de mitos y realidades. Y tú me vas diciendo si realmente funciona o no. Por ejemplo, lavarte la nariz regularmente con solución salina, ¿eso ayuda a prevenir? Mira, el problema con hacer eso es que le puedes dañar a las células específicas que tú necesitas para defenderte contra el virus. O sea, es mejor no hacer eso, es mejor simplemente mantenerte de bien salud. O sea, un sistema inmunológico reforzado es nuestra mejor arma en este caso. Precisamente. Cuéntame ahora, comer, se ha hablado también de comer o aplicarse aceite de sésamo, ¿esa ayuda? Eh, de verdad, no hay evidencia para, para decir que eso va a ayudar. Comer ajo, es otra de las cosas que se ha dicho. Comiendo el ajo, puedes prevenir que se te contagie. Y, además, que indirectamente, porque el ajo es bueno para la salud en general, y en eso estás fortaleciendo tu sistema inmunológico. Perfecto. Ahora, el gobierno chino también está pidiéndole a todos los bancos que desinfecten los billetes. ¿Eso ayuda y de qué manera? Sí, porque ya sabemos que puede durar por un tiempo en muchas cosas, en muchas superficies, y puede durar por un tiempito en la morada. Y hay alguna evidencia que es posible que eso sea un problema, pero por eso está limpiando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marti, por todos esos consejos.